Hola que tal, los saluda Duxativa y esta vez vamos a hablar sobre Assassin's Creed, el número 4 ¿Cómo se ve Assassin's Creed en la Playstation 4? ¿Cómo se vería? ¿Cómo se ve? Muy bien señores, los desarrolladores de este juego, bueno, han colgado un video en la página de Sony, de la Playstation y la cual muestran un poco de gameplay del Assassin's Creed 4 y cómo se vería en la consola de Sony, o sea, la Playstation 4 El Assassin's Creed 4 se llama Black Flag o Bandera Negra, así que la verdad está muy bueno, se ve muy bien a mi parecer un poco, la mejor es menos, la verdad es que es realista, la mejor la veo un poco mejor nada más no es tan, 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 tan para decir ¡Wow! ¡Qué alucinante! ¿No? Pero de que se ve bien, se ve bien, así que te voy a dejar un link allí en la descripción para que veas el gameplay de, ah, un pequeño gameplay, un pequeño trailer cinemático gameplay de Assassin's Creed 4 en Playstation 4 Así que si tienes dudas ahí, bueno, ponía en los comentarios que está en ese video y ahí está todo, ¿no? Así que yo me despido, fui Duxa, like favoritos, comenta y obviamente nos veremos hasta la próxima El link está ahí abajo, chau ¡Gracias!